Bienvenidos nuevamente a una nueva edición de Comic Bay El día de hoy vamos a disfrutar un super cómic y espero que ustedes lo disfruten tanto como lo disfrutamos nosotros Si aún no lo han hecho no olviden suscribirse a nuestro canal Y por supuesto olviden este video, déjenos sus comentarios y también sacáganos un like Vamos a verlo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video